hola qué tal chicos cómo están espero que se encuentren muy bien antes de comenzar este vídeo les quiero agradecer a los 212 suscriptores que están en mi canal y de igual forma hacer una cordial invitación a los que todavía no lo estén denle clic a este botón de suscribirse y pulsen la campana para que no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales sale bueno sólo para recapitular el vídeo anterior lo que hicimos fue colocar tableros ejes y cotas sale si se lo perdieron les voy a dejar aquí arriba en una etiqueta el nombre del vídeo anterior o al final de este vídeo las sugerencias para que ustedes sepan también paso a paso de cómo llegamos hasta aquí sale ok bueno la dinámica de hoy va a ser pasar este plano a pdf para que esté listo para llevarse al plotter a ser impreso para eso nos vamos a este apartado de navegador desplegable le damos clic y a esta parte libro de planos una vez que estamos aquí nos vamos hasta abajo donde dice máster a esta opción de máster le damos clic derecho y seleccionamos nuevo plano máster una vez que le damos clic nos va a arrojar esta ventana y aquí podemos poner las dimensiones que queramos en este caso yo quiero que sea de 90 x 60 que es el proyecto ejecutivo ya ustedes eligen la orientación que frecuentemente es horizontal sale le pulsamos aquí aquí nos marca los márgenes que queremos que tenga yo le voy a dejar 1.5 o 15 milímetros sale ok le damos crear y nos va a arrojar aquí el plano máster ahora para insertar aquí algo en este caso voy a poner la zona pues ustedes la pueden crear ya sea aquí o en autocad y exportarla sale es lo que yo voy a hacer nos vamos a archivo interoperabilidad combinar y voy a elegir el archivo de autocad de la solapa le voy a dar a abrir le pongo ok y combinar una vez que hacemos esto lo voy a colocar aquí para empezarlo a manipular y que se ponga del tamaño como queremos sale listo ok para eso vamos a irnos a edición agrupar desagrupar listo ok vamos a moverlo aquí en esta parte de arrastrar y listo ahora lo vamos a escalar nos vamos a edición reformar y escalar para escalarlo es muy fácil pulsamos ok le damos clic a esta esquina y clic esta otra esquina ahora ya que lo tenemos así lo llevamos hasta la esquina de nuestro papel de este margen listo ya no los marca así únicamente vamos a mover estas líneas para que queden más pegadas al margen salen bueno la idea de esto es algo muy rápido y sencillo no es nada del otro mundo y bueno ahorita vamos a ir concretando sale una vez que tenemos un plano master no se puede modificar ese es un dato muy importante así que sirve perfecto para las solapas ahorita les voy a explicar en qué parte es aquello sale porque pues sí si quieren modificar algo aquí es muy importante precisamente porque si cambia mucho la nomenclatura ya saben no la ahora sí que pues la clave del plano el nombre del plano etcétera ahora ya tenemos aquí la solapa en el plano master y nos vamos de nuevo al navegador desplegable damos clic y en este apartado de planta baja o ahora sí que como ustedes quieran pero siempre es aquí dependiendo como sé dónde está colocado su plano voy a ponerle planta baja clic derecho y bueno es en esta parte perdón planta baja nuevo plano una vez que tenemos esta opción de nuevo plano nos va a aparecer la siguiente ventana aquí ustedes pueden colocar el nombre del plano yo en este caso le voy a poner arquitectónico arquitectónico bueno arquitectónicos que son plural en plano master elegimos el que acabamos de crear en este caso plano master 5 así le dejé el nombre igual ustedes lo pueden nombrar como solapa o como ustedes gusten sale bueno si se dan cuenta que ya tenemos pues esas dimensiones sale le damos crear y listo ya nos aparece el plano master en arquitectónicos como les digo si quieren modificar el nombre del plano master es fácil y sencillo clic derecho definiciones de plano master y aquí le podemos poner solapa listo se encuentra va a cambiar y así se va a llamar sale muy bien ahora ya que tenemos todo en rojo como les digo es que no se puede modificar aquí ustedes pueden colocar los ahora sí que los nuevos requerimientos que van a necesitar sale en ese caso todo sirve para que no se mueva mucho la solapa y eso a mí me gusta mucho esta opción de archicad ahora para insertar el dibujo de la planta baja que es este lo que vamos a hacer es dar clic derecho colocar dibujo y vamos a elegir en plantas planta baja en esta parte se dan cuenta esta plantas planta baja vamos a darle colocar y nos va a aparecer el dibujo de la planta baja listo ahora si lo queremos escalar lo seleccionamos y damos control t esa combinación y nos va a arrojar esta ventana aquí podemos escalar el dibujo a como queramos por así decirlo si tenemos una escala que no está por ejemplo 175 damos personalizado y ahí nos aparece esto sale vamos a dice 1 y aquí vamos a poner 75 damos ok y seleccionamos ok listo ya se pone a 175 la escala ahora si queremos que sea más grande control t nuevamente y vamos a elegir aquí en escala el dibujo 150 listo ahí ya está 150 igual si lo quieren mover es fácil y sencillo vamos a darle aquí arrastrar para que esto se vaya modificando sale muy bien como podemos darnos cuenta aquí aparece esto tal cual sale bueno muy bien chicos una vez que ya tenemos esto el siguiente proceso es algo muy fácil y sencillo ya que tenemos aquí la información que vamos a llevar a plotear nos vamos aquí al menú archivo vamos a guardar como y aquí ya tenemos pues la carpeta donde lo queremos guardar vamos a ponerle planta baja planta baja antes de eso nos vemos aquí opciones de documento vamos a checar bien los ajustes y todos sale en este caso vamos a darle aquí únicamente ya sea como queramos color blanco negro o escala de grises lo voy a dejar que un blanco y negro vamos a pulsar ok y le vamos a dar guardar una vez que hacemos este proceso vamos a esperar y ya nos vamos a ir a la carpeta donde lo guardamos en este caso es esta y bueno vamos a abrir para ver cómo se ve el archivo de planta baja y cómo nos saldría la impresión sale esperamos a que cargue bien el archivo y listo si nos podemos dar cuenta ya tenemos aquí nuestro plano listo para que se lleve el plotter vamos a acercarlo para que se pueda crecer de mejor manera si se dan cuenta aquí ya tenemos así que las líneas de margen de lo que es la solapa aquí pues nuestra nomenclatura nuestro plano listo y ahora sí que pues muy bien para llevarse al plotter y aquí bueno en ese caso la información que vamos a agregar la solapa y todo sale es un proceso muy fácil chicos la verdad no lleva mucho tiempo es algo fácil y sencillo y bueno pues ya saben que es un gusto seguir los apoyando en estos tutoriales y curso de archicad si tienen alguna duda o quieren aportar algo con mucho gusto déjenlo en los comentarios espero que tengan una excelente semana cualquier cosa estamos pendientes y bueno nos vemos en el siguiente vídeo